¡Suscríbete al canal! ¡Viene bonito! ¡Lo tiene! ¡Al frente! ¡Se acomoda! ¡Se regresa! ¡Y el aplauso fuerte, señoras y señores! ¡Viene nada más cómo se mueven de lado a lado! ¡Está ligeramente recargado y fuerte! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Viene bonito! ¡Lo tiene! ¡Al frente! ¡Se acomoda! ¡Se regresa! ¡Y el aplauso fuerte, señoras y señores! Este es para que agarra fuerza al momento de que se abran los cajones. ¡Ligeramente abalanzándose hacia el frente y fuerte! ¡Vámonos! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a esperar! ¡Bien centrado! ¡Viene! ¡Se abalanza hacia el frente! ¡Pegando completamente el cuerpo hacia la parte frontal! ¡Fuera esta! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No hubo suerte por el vaquero! ¡Pero el aplauso bonito! ¡Qué celo! ¡Parecía que se venía! ¡Pero este despreciado ya sabe lo que le espera! ¡Vamos a ver mis amigos! ¡Se de los cuatro puertas! ¡Sale todo! ¡Sale jinete! ¡Y nos vamos! ¡Scalaca! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Vean cómo se agarra! ¡Viene girando! ¡Va en la dirección! ¡El despreciado! ¡Ya lo tiene señoras y señores! ¡Y el grito y el aplauso de San José Pescalaco! ¡Sacando sin señor! ¡Ahí está! ¡La calaca del pueblo! ¡Lo trata de los computadores! ¡El despreciado! ¡Está buscando ya la instructora metálica! ¡El jinete! ¡Ya termina de dar reparos! ¡Ya desacacha la plena! ¡La calaca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiene el jinete! ¡El jinete! ¡El jinete! ¡Vean cómo se agarra! ¡Viene girando! ¡Cambia de dirección! ¡El despreciado! ¡Ya lo tiene señoras y señores! ¡Y el grito y el aplauso de San José Pescalaco! ¡Está listo! ¡Sí señor! ¡No! ¡Aprisa! ¡Álalo! ¡Álalo! ¡Ahí está! ¡La calaca de Puebla! ¡Lo trata de descomponer ese despreciado! ¡Está buscando ya la instructora metálica! ¡El jinete! ¡Ya termina de dar reparos! ¡Ya desengancha la pierna! ¡Mucho cuidado! ¡Cuidado! ¡Piedra ligeramente enganchado! ¡Y el aplauso! ¡Señoras y señores! ¡Es capaz de hacer! ¡Parece que ya está listo! ¡Este muchacho de 14 años! ¡Originario de Zagopoasla! ¡Y puesta! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Viene! ¡Se viene al frente! ¡Repara! ¡La chilazca! ¡Le da un golpe en la estructura metálica! ¡Se agarra perfectamente bien! ¡Ya lo hace! ¡De 14 años! ¡Originario de Zagopoasla! ¡Y puesta! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Viene! ¡Se viene al frente! ¡Repara! ¡La chilazca! ¡Le da un golpe en la estructura metálica! ¡Se agarra perfectamente bien! ¡Ya lo hace! ¡Concuna y desmonta! ¡El aplauso fuerte! ¡Se sabe que abrimos para la quileteada! ¡Abriendo la tijera! ¡Colocando las escuelas a los costados del ejemplar! ¡Viene con las escuelas de Amozón y las escuelas del senato de Amozón! ¡Y puesta! ¡Puesta! ¡Se sabe todo! ¡Sale jinete! ¡Viene! ¡Nosotros nos trabaja! ¡Se viene! ¡Parecía que estábamos un golpe! ¡Se ve un canazo atento! ¡Señores y señores! ¡Preparen la soga! ¡Estále quietísimo! ¡Es que todo se quiera deshacerme del jinete! ¡Estás bien! ¡Estás bien, güey! ¡Estás bien, mijito! ¡Viene con las escuelas de Amozón y las escuelas de plata de Amozón! ¡Y puesta! ¡Puesta! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Viene! ¡Lo acomoda! ¡Lo trabaja! ¡Por ahí! ¡Parecía que se llevaba un golpe el señor payaso! ¡Atento! ¡Señores ganaderos! ¡Preparen las sogas! ¡Está inquietísimo este toro! ¡Se quiere deshacer del jinete! ¡Atento señores de las sogas! ¡Y el aplauso fuerte! ¡Sí señor! ¡Vámonos señores y señores! ¡Está listo Cristo Manuel! ¡En toro 701 apunto! ¡De que celebran las puertas! ¡Atentos mis amigos! ¡Y puesta! ¡Puesta! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Lo tiene! ¡Se acomoda! ¡Lo desmonta! ¡Pero el aplauso bonito! ¡Que se lo lleve señoras y señores! ¡Listo el jinete! ¡Está preparado! ¡Van a centrar correctamente bien a ese ejemplar! ¡No hay que quitarle la mirada! ¡Está pidiendo que la acomoden bien el sombrero! ¡Está midiendo las distancias! ¡Y puesta! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Ven a la paz! ¡Como lo tiene! ¡Lo domina! ¡Se acomoda! ¡A él lo meten problemas! ¡Y el aplauso bonito! ¡Que se lo lleve señoras y señores! ¡Hay que quitarle la mirada! ¡Está pidiendo que la acomoden bien el sombrero! ¡Está midiendo las distancias! ¡Y puesta! ¡Sale toro! ¡Sale jinete! ¡Ven a la paz! ¡Como lo tiene! ¡Lo domina! ¡Se acomoda! ¡A él lo meten problemas! ¡Y el aplauso bonito! ¡Que se lo lleve señoras y señores! Gracias por estarnos acompañando a mis amigos La danza de los que están Parece que está Vámonos Sí señor Que ahí está fuerte Vamos a ver que se levante un poquito Para que agarre ese kepler Parece que ya está Un poquito incómodo Vamos a ver si lo puede meter de nueva cuenta A los jugadores Gracias por estarnos acompañando a mis amigos La danza de los que están Parece que está listo Se lo va a llevar a su y arraso Vámonos Sí señor Y ahí está fuerte Vamos a ver que se levante un poquito Para que agarre ese kepler Parece que ya está Un poquito incómodo Vamos a ver si lo puede meter de nueva cuenta A los corrales Viene con su cambio de mano Lo está viniendo El oro lo espera tranquilo Damas y caballeros Viene la monta de poder A la poder Puerta Puerta Sale toro Sale guinete Y lo tiene bonito Viene nada más Como lo trabaja el panzas Ahí se acomoda Se recupera Parece que el toro es de él Lo tiene dormidito Y el aplauso bonito Que se lo lleve señoras Damas y caballeros Viene la monta de poder A la poder Puerta Puerta Sale toro Sale guinete Y lo tiene bonito Viene nada más Como lo trabaja el panzas Ahí se acomoda Se recupera Parece que el toro es de él Lo tiene dormidito Señoras y señores El vaquero está listo El animal Se abalanza hacia el frente Puerta Sale toro Sale guinete Y nos vamos Cuidado Cuidado Echele una mano Señoras y señores El vaquero está listo El animal Se abalanza hacia el frente Puerta Sale toro Sale guinete Y nos vamos Cuidado Cuidado Echele una mano Y el acoso bonito